En este momento en el que tenemos a grandes empresas energéticas, digamos, amenazando a la ciudadanía y amenazando al Gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas, eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras, yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen y contra quienes ataquen el interés general y, por eso, una de las cosas que le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree un nuevo delito fiscal precisamente por repercusión de impuestos, que además tendrá un agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía, cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles.